¡Uy! ¡Ay! Al son de los tambores, esta negra se amaña Al sonar de la caña, van veniendo sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se hará muy, oye caramba Con la pollera colora, de aquí y pa' allá De allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora De aquí y pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora De aquí y pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora Colora, 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 colora Con la pollera colora Colora, 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 colora A la collera colora Colora, colora Colora, colora Colora, colora, colora Y como baila mi cubia Colombia Y cuando gana soledad Yo me siento contento Porque con tu movimiento Inspiración ella me da Tiene color de canela Y de color a la pimienta Ay como estoy Te contento de caramba Con la pollera colora De aquí pa' ya De allá pa' acá Que bien esta Con la pollera colora Mira como baila Mira baila Cabela por ella Colora, colora, colora Colora, colora, colora Con la pollera colora Y con esta negra Yo me pongo a gozar Con la pollera colora Colora, 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 colora Con la pollera colora Colora, 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 colora Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora Y se va la cumbia Un aplauso para la bailarina Un aplauso Un aplauso